Vamos llegando al final del capítulo sexto de San Juan, que nos ha acompañado estos últimos días. Es en este pasaje donde aparece con tanta fuerza la expresión, pan verdadero, bebida verdadera. Cristo dice que su cuerpo es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. En esta ocasión les invito a que reflexionemos un poco sobre ese adjetivo. Alecinos se dice en griego, verdadero. ¿Por qué dice Cristo que su cuerpo es verdadera comida, verdadero pan, el pan verdadero? ¿Por qué dice que su sangre es verdadera bebida, la bebida verdadera? ¿Qué significa verdadero en este caso? Apoyándome en una reflexión de Santa Catalina de Siena, creo que puede ser útil hacer un contraste. Es decir, para entender lo que significa una palabra, a veces es útil mirar los contrarios de esa palabra. Es decir, en este caso preguntémonos, ¿qué sería lo contrario de verdadero? Lo primero que se nos ocurre por supuesto es falso. ¿Qué sería un pan falso? ¿Qué sería una bebida falsa? Pero si lo pensamos mejor y si miramos el uso actual en nuestro lenguaje, nos damos cuenta que nosotros utilizamos las expresiones contrarias a verdadero de distintas maneras. Por ejemplo, imagínate gente que ha estado haciendo un viaje con grandes dificultades. Es un viaje muy largo y tenían muy poquito presupuesto, muy poco. Tuvieron que buscar unos pasajes en el tren y pues es un viaje de muchas horas, pero casi no tienen dinero para comer. Entonces, ¿qué pueden comer mientras van en ese viaje tan largo? Lo más fino que pudieron comprar fueron unas barras de cereal, algunas galletas, un poco de pan tostado, unos dulces, unas barras de cereal, algunas gaseosas o sodas como las llaman en otros lugares. Y así, con tostadas y barras de cereal, van tratando de sostenerse en las larguísimas horas de ese viaje. Cuando por fin llegan a su destino, unos amigos los reciben y los invitan a comer. Y alguno de los viajeros dice, ¡Esta sí es comida de verdad! Fíjate que no es que ellos no estuvieran comiendo nada en el camino, sino que claramente esa comida era insuficiente. Eso no es lo que te alimenta verdaderamente. Entonces, parece que uno de los sentidos contrarios a verdadero es insuficiente. O piensa, en el caso de lo que solemos utilizar en la pesca. Cuando se va a la pesca, se utiliza una carnada. ¿Y qué es una carnada? A nosotros nos sirven las carnadas, pero los peces no deben quererlas mucho. Porque una carnada es una comida falsa. ¿En qué sentido? Es una trampa. Es un engaño. De lo que se trata finalmente, si lo piensas bien, es de eso. De engañar al pez para que muerda el anzuelo. Así se atrapan los peces. Entonces, fíjate que por un lado podemos hablar de comida verdadera y por otro lado podemos hablar de comida insuficiente, de comida engañosa, de comida falsa. Y esto es interesante porque si Cristo dice que Él es la comida verdadera, es porque tal vez en este mundo hay muchas comidas que son falsas. Así como hay muchas alegrías falsas. Y hay muchas comidas que son engañosas. Y hay muchas comidas que son insuficientes. ¿Sabías que nuestra inteligencia tiene apetito? La inteligencia humana tiene apetito, quiere comer. Quiere comer la verdad. Me estoy acordando de un escritor y pensador de la Edad Media al que llamaban Coméstor. Me parece que se llamaba Pedro, Petrus Coméstor. Y Coméstor quiere decir el que come mucho, porque comía libros, porque era insaciable. La inteligencia humana quiere comer y quiere comer la verdad. Entonces, si una persona, por ejemplo, le da a su inteligencia, ciencia, 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 tecnología, informática, negocios, más ciencia, más tecnología, le estás dando alimento, pero es un alimento insuficiente. Tu inteligencia no requiere únicamente lo que sirve para esta tierra. Tu inteligencia tiene hambre de una verdad eterna que trascienda la muerte. Entonces, ahí es donde Cristo dice, yo sí soy comida de verdad. Porque no debes quedarte con lo insuficiente, mucho menos te debes quedar con lo falso. En el mundo de la filosofía hay muchísimas enseñanzas que son tramposas, se llaman sofismas. Y si tú dejas que los sofismas se te metan en tu cabeza, estás comiendo pan envenenado. Entonces, nos damos cuenta que esto del pan verdadero es precioso. Porque significa que el alimento que nos da Cristo no es insuficiente, sino completamente, sobreabundante, sobreabundantemente suficiente. Y es verdadero porque no engaña, porque en realidad nutre, porque nos da la plenitud de la vida. Gracias. Gracias.